México acaba de trolear prácticamente a todo el mundo con este misterioso hallazgo que ha aterrado a miles de internautas. A estas horas, la empresa de Google tiene las centralitas colapsadas por las llamadas de denuncias en las que indican que encontraron en sus fotografías de Google Street View un cuerpo colgado desde un balcón de supuestamente una persona que se quitó la vida. Las redes ardían esta tarde con tremendo misterio y ya narraban un nuevo ataque de los narcos, pero tras desplazarse las autoridades a esas calles del Estado de México, descubrieron que habían sido bien troleados. El sistema de mapeo de calles de Google captó algo inusual en un municipio del Estado de México. A simple vista, se trata de una persona colgada, pero si se observa con más atención, se ve que es otra cosa. La imagen de una supuesta víctima colgada, que en realidad es un monigote colgado en la terraza de una casa en el Estado de México, está causando furor en la red, desde que los internautas la descubrieron en el archivo de Google Street View. Este descubrimiento, ubicado en la calle Mármol número 41 del municipio de Nocalpan, es otra escalofriante instantánea que ha quedado registrada accidentalmente en las rutas que Google sube a su servicio de mapeo. Se trataba de un muñeco vestido con pantalón de mezclilla y una camisa rayas manchada de color rojo, la cual simulaba ser la sangre del supuesto hombre. De inmediato, los internautas calificaron este hecho de inconsciente y de broma de mal gusto. Las fotografías las piselo, porque aunque sean muñecos, YouTube está muy sensible con este tema y mejor no colocarlo a la vista, pero os dejaré en descripción un link donde podréis ir a Google Street a ver directamente el muñeco. Gracias por ver el video.